Justo en este martes con la información del pronóstico del tiempo, hay nubosidad, lluvias dispersas en territorio nacional, aunque no hablamos de alguna situación extraordinaria, pero sí se reportan chubascos, tormentas en diferentes sectores en el centro, en el noreste, después del paso por el Golfo de México de Nicolás, que ahora se ubica en territorio tejano. No tocó tierra anoche como tormenta tropical, todavía se mantiene así como una tormenta, generando lluvias fuertes o intensas en territorio tejano, por lo que ahí tienen que seguir con las precauciones necesarias y estar muy al pendiente, por supuesto, de todos los avisos y las recomendaciones emitidas por autoridades. Le comento, en la última posición, según el Centro Nacional de Huracanes, Nicolás se ubica a 15 kilómetros al sureste de Houston, se mantiene con vientos de 75 kilómetros por hora, sus rachas alcanzan 95 y se mueve a una velocidad de 9 kilómetros hacia el noreste. Esperamos que continúe con esta trayectoria como todo ciclón tropical. Al tocar tierra va perdiendo fuerza, esperamos que se degrade una depresión para las próximas horas, pero eso no reduce los riesgos por las fuertes e intensas lluvias. Así es que a seguir considerándolo. Hablemos ahora de Ciudad de México el día de hoy con condiciones de cielo medio nublado y la presencia de algún chubasco ocasional que no se descarta. Vamos a llegar a los 24 grados, miércoles y jueves alrededor de los 23, igual con la presencia de algún chubasco muy aislado, Monterrey, medio nublado, mochornoso, 35 la temperatura, un ambiente caluroso sin duda alguna y no se descarta la presencia de algún chubasco en lapsos de la tarde. Igual para miércoles, para jueves con máximas de 34 a 35 y en Guadalajara medio nublado, algún chubasco aislado, 24 la temperatura máxima y esto es válido también para los próximos días. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, yo no me despido, regreso aproximadamente en una hora con más información. Buenos días.